Mientras Ucrania mantiene su incursión en Kurs, la situación en el frente principal del Donbass se vuelve cada vez más crítica. Este frente, la zona más fortificada de toda la guerra, ve cómo las posiciones defensivas ucranianas preparadas durante años caen una tras otra ante el avance ruso. Incluso la cuenta AMK Mapping, conocida por su enfoque pre-ucraniano, ha alertado sobre los peligros de un avance ruso continuo, señalando que las fortificaciones actuales se extienden solamente hasta una segunda línea defensiva que finaliza en Pokrovs-Krasnar-Mains. Más allá de este punto, el terreno se convierte en campo abierto, sin trincheras preparadas para resistir una ofensiva rusa. Según diferentes fuentes, la fuerza rusa ya se encuentra a 11 kilómetros de la frontera administrativa de la región de Dnipropetrovsk. Maxine Sorin, un subcomandante de la 3ª Brigada de Asaltas Sov, escribió en redes sociales que Ucrania debe comenzar a preparar la defensa de Dnipropetrovsk ante el claro retroceso de las tropas ucranianas. Sorin afirmó que no podemos seguir moviéndonos de ciudad en ciudad mientras improvisamos defensas apresuradas. Todo debe ser planificado con antelación y construir una sólida línea de defensa, en vez de esperar a que el frente se traslade al próximo estantamiento. Dada la caída de Selidovo, la región de Pokrovsk-Dnipropetrovsk ya debería estar lista y debemos controlar este proceso. Desde el viernes 25 de octubre, Deep State informó que Selidovo estaba siendo inundada con tropas rusas, ejerciendo una fuerte presión mediante un movimiento de piensa que buscaba acercar la ciudad y concentró las tropas ucranianas en puntos críticos de defensa. Por la tarde de ese día, se reportó que las fuerzas rusas habían logrado entrar en la ciudad, aunque las tropas ucranianas lograron expulsarlas de algunas calles inicialmente. Sin embargo, la presencia rusa aumentó rápidamente y para el domingo 27 de octubre, Deep State registró 15 asaltos rusos, empujando a fuerzas ucranianas más allá del centro de la ciudad. La intención era que el cerco en Selidovo se extendiera a Hirnik y Boko Yalemka, creando un perímetro de seguridad para impedir el avance ruso y bloquear cualquier maniobra de flanqueo. No obstante, las fuerzas rusas atacaron primero estas dos localidades, logrando su captura ante el asalto principal a Selidovo, lo que permitió amenazar la ciudad de dos flancos vulnerables, culminando finalmente en su captura total y la bandera rusa ondeando los edificios administrativos. Mientras tanto, Ucrania sigue enviando reservas a Kurs para estabilizar el frente, lo que puede interpretarse no solo como una forma de reafirmar ante sus aliados su capacidad de maniobra y de reponer el fondo de intercambio, capturar soldados rusos para negociar la liberación de presidios ucranianos en Rusia, sino también como una estrategia para tener algo que vender a sus patrocinadores. En el Donbass, Ucrania ha perdido la capacidad de presentar una defensa eficaz contra el avance ruso. La aspiración de recuperar Crimea, Melitopol, Mariupol e incluso Tokmak ha quedado en el olvido. Tal es así que un piloto de drones voluntario, conocido como Forrest, comenta, basta con observar el mapa del campo de batalla para notar la magnitud de la presión rusa. La situación es extremadamente difícil. Para Forrest, defender cualquier otro enclave que conluzca a Pokrov parece una misión suicida, debido a la enorme presencia de las tropas rusas en la zona, sumada a las constantes ataques de artillería que dificultan cualquier esfuerzo defensivo y dejan a sus ucranianos en una posición desesperada. Ahora, cada vez más comandantes, sus ucranianos advierten sobre el peligro en áreas que, en los dos años y medio de la intervención militar rusa, nunca había sido objeto de preocupación estratégica ni parte de sus discursos. Y ya, las declaraciones de Vladimir Putin de hace varios meses, en las que aseguró que la prioridad de Rusia es el Donbass, confirma que no parece haber interés de avanzar más allá. Sin embargo, el hecho de que las deposiciones pro-ucranianas comiencen a mencionarse la necesidad de defender Dnipropetrovs, sugiere un cambio de tendencia que remite al verano de 2022, cuando se asumía que, tarde o temprano, Rusia lograría alcanzar las fronteras administrativas de Donetsk y Lugansk. El estilo de la parte occidental de la región de Donetsk, y con ella el sector más oriental del frente sur, se juegan Krasnormeis-Pokrovs, una ciudad que durante una década estuvo fuera del alcance de la República Popular de Donetsk. Allí se han concentrado los principales esfuerzos logísticos y defensivos de Ucrania, por lo que su pérdida representaría para Kiev un revés operativo de gran magnitud. Rusia se desplazó hacia el sur con el objetivo de consolidar sus posiciones al oeste de Donetsk y preparar el terreno para un posible avance sobre Pokrovs, alejando el frente de la capital República Popular de Donetsk, RPD. Esto ha reducido significativamente el destaque de artillería en la zona, aumentando finalmente la seguridad en la parte más pobola del Donbath. Actualmente, los esfuerzos rusos se concentran en dos áreas para completar esta fase preparatoria. Por un lado, vemos que los rusos se encuentran consolidando sus avances en el frente de Kurakove y Pokrovs, donde las fuerzas rusas, luego de capturarse Lidove, han tomado control de las áreas industriales de Ngornik y ahora han capturado la ciudad de Kurakipka, donde los rusos avanzaron desde dos frentes, por el cementerio y a lo largo de las vías del tren, acercándose rápidamente al sector residencial y las líneas ferroviarias, con el objetivo de expulsar las fuerzas ucranianas a últimos puntos de salida bajo un fuego constante desde múltiples direcciones. Al mismo tiempo, en el sureste de Pokrovs, las fuerzas rusas han mantenido un avance sostenido hacia las afueras de Kurakipka, mientras que se encuerda el avance de Lidove hacia Vyshneve. En ambos casos, las tropas han logrado rodear a los defensores ucranianos, dificultando cualquier intento de contraataque y cortar las principales rutas de comunicación ucranianas. Además, los rusos continúan fortaleciendo su control en la zona ferroviaria, lo que les permite avanzar en dirección a Petrivka y asegurar un corredor de la futura ofensiva sobre Pokrovs. Elementos clave como las 114 brigadas de fusilados motorizados y las 71 brigadas Speknaz están mirando los asaltos. Por otro lado, en el flanco sur de Dónex, la ofensiva rusa ha logrado avances, consolidando varios pueblos a lo largo de la línea con la aparente intención de conectar con Kurakove, el segundo centro logístico ucraniano más importante después de Cheretín, y donde ya han entrado las tropas rusas. El avance ruso ha sido veloz en la región, logrando cortar el riesgo de comunicación entre Chakraszke, que ya está en sus manos y Kurakove. Durante esta ofensiva, las fuerzas rusas han establecido múltiples cercos sobre las tropas ucranianas, reduciéndolos progresivamente mediante un intenso fuego de artillería. Actualmente están intentando flanquear las fuerzas ucranianas en la línea de Uspenivka, lo que les permitió a los rusos un avance sin obstáculos hacia el sur, en dirección a Kurakove. Los combates iniciales ya han comenzado en Kurakove, donde las fuerzas rusas están bombardeando la ciudad con armas termobáricas. Si la ciudad cae, los rusos avanzarán hacia las fronteras de Loblas de Donetsk, consiguiendo la carretera H-15 y el río Vopcha, así como en dirección a Velika Nozilka. Después de este avance, solo quedará una última línea de defensa ucraniana antes de que el conflicto se desplace hasta el Loblas de Dnipropetrovsk. Pero esto no es todo, pues imágenes que localizadas de esos unos días también muestran las fuerzas ucranianas en frente a un asalto mecanizado ruso de un pelotón de forzado al suroeste de Yelizabethivka, lo que evidencia un avance ruso recién en la zona. Fuentes rusas afirman haber logrado avances en Katirinivka, Solotaniva y de Novikrenka, donde las tropas rusas comenzaron a avanzar al oeste de Bokhoyalemka, para cerrar la saliente entre esta zona y Novikrenka. Los ataques rusos se intensificaron los días 27 y 28 de octubre, involucrando unidades clave de 78 corpos de ejército del Distrito Militar Oriental, como la 39 y la 1.472 brigada de fusiles motorizados cerca de Katirinivka, la 57 brigada cerca de Bokhoyalemka y la 37 brigada en Tchartarské. La 60 brigada de fusiles motorizados también está desplegada cerca de Makarivka, al oeste de Buledar y al sur de Velika-Navuzilka, consolidando la posición rusa en el sector. Las fuerzas rusas están avanzando por el norte y noreste de Novikrenka, enfrentando posiciones fortificadas ucranianas en su camino. Han logrado cruzar el río en Yelizabethivka y están atacando las posiciones fortificadas al norte, lo que permitiría tomar asentamiento en dirección este. Al mismo tiempo, en Bokhoyalemka, los rusos están expandiendo hacia el oeste, capturando áreas agrícolas y avanzando hacia las carreteras afuera del norte del asentamiento, donde la lucha continúa. El avance en Novikrenka y Tchartarské, combinado con el control de posiciones estratégicas, podría permitir a la quinta brigada de tanques rusa aislar Velika-Navuzilka, de Kurakovi, cortando las líneas de comunicación directa y facilitando el avance hacia allá hasta Poliana, Maximivka y Trudove. Además, los rusos buscan flanquear las fuerzas ucranianas en la línea del río en Yelizabethivka y lanzar ofensivas desde el norte y el sur, mientras evitan Kantirinivka para concentrar sus fuerzas en las afueras de Yelizabethivka, aprovechando la barrera natural del río. Según el periodista pro-ucraniano Julian Ropke, el Frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sur de la República Popular de Donetsk está desmoronándose, según informes de Bill. En solo tres días, Rusia ha capturado Bojaylemka, Katirinivka, Ismailovka, Alexandropol, Korniak, Tchartarské, Vyshnevoje y Selidovo. Además, sus ganancias extienden entre 2 y 5 kilómetros de los diarios en esta región, y de mantenerse a este ritmo, Rusia podría alcanzar la región de Dnipropetrovsk en unos 6 meses. Según Ropke, la falta de apoyo militar adecuado por parte de salidos occidentales es la razón desde este colapso, asegurando que el actual apoyo está permitiendo que Kiev pierda la guerra ante nuestros ojos, mientras los directos ucranianos no encuentran cómo detener el avance ruso. Tal es así que se han generado preocupaciones entre analistas y expertos. Algunos, como el senador estadounidense por Ohio, otros de Vance, sugieren que Kiev debería sentarse a negociar con el Kremlin para buscar una solución real al conflicto. Vance, quien ha sido compañero político del expresidente Donald Trump, expresó que, aunque no apoyen condicionalmente al expresidente, considera que una nueva administración podría liderar las primeras conversaciones con Rusia. Su objetivo sería alcanzar un acuerdo que involucra a Kiev, la OTAN y Estados Unidos para establecer una paz duradera en la región. En una entrevista con NBC News, cuando se le preguntó si veía a Putin como aliado o enemigo, Vance respondió, es claramente un adversario, es un competidor. Para Vance, Putin actúa como cualquier político y no debe ser visto como enemigo de Occidente solo por sus políticas. El hecho de que no nos guste a alguien no significa que no podamos entreblar conversaciones con él de vez en cuando, añadió. Vance aboga porque Estados Unidos y la OTAN consideran a Rusia como un competidor, similar a la forma en que los países europeos compiten entre sí, e insta un acercamiento dialogado con Moscú, sin buscar alianzas, sino simplemente una comprensión mutua. Según Vance, este sería el primer paso hacia un acuerdo que beneficie a ambas partes, sin recurrir a las armas. Si queremos poner fin a la guerra en Ucrania, debemos entablar algún tipo de negociación entre Ucrania, Rusia y nuestros aliados de la OTAN en Europa. Y eso es simplemente necesario, concluye Vance. Obviamente no todos piensan así, y Volodymyr Zelensky, en una parte de su plan de victoria, solicitó misiles Tomahawk con un alcance de 2.400 kilómetros, según The New York Times. Esta petición tiene como objetivo desplegar un paquete de disociación nuclear en Ucrania. Sin embargo, un alto funcionario estadounidense, bajo anonimato, calificó esta solicitud como completamente inviable. En privado, varios funcionarios estadounidenses han expresado su frustración con el plan de Victoria Zelensky, considerándolo poco realista y dependiente casi por completo de la ayuda occidental. Analistas creen que este plan tiene un propósito más interno, preparar a la población ucraniana para un posible acuerdo pacífico. Se sugiere que Zelensky podría usar su retórica dura, incluido su discurso reciente en el parlamento, para mostrarle a los ucranianos que ha hecho todo lo posible, mientras los prepara para la eventual necesidad de llegar a un acuerdo. Esto también permitirá que Occidente se convirtiera en el chivo expiatorio de cualquier concesión, atribuyéndole la culpa de derrota de Ucrania sin más batallas, e incluso en la guerra. Este tipo de justificación ya se ha utilizado repetidamente, al punto de que Zelensky ha afirmado que Ucrania solo ha recibido el 10% del paquete de ayuda aprobado por el Congreso de Estados Unidos en 2024, y que los socios no han entregado todos los sistemas de defensa aérea prometidos. Esto no es gracioso, añadió Zelensky. Sin embargo, independientemente de las circunstancias, Ucrania no podrá escapar del callejón estratégico en el que se encuentra, con sus recursos internos agotados o en estado crítico, mientras continúa pidiendo más armamento a Occidente con la esperanza de un milagro que detenga las fuerzas rusas. Según diversas fuentes, la Federación Rusa planea tomar el control total de la región de Donetsk, así como en la ciudad de Kharkov, Dnipro y Zaporilla. De este modo, Rusia buscaría apoderarse de toda la región industrial de Ucrania. La inteligencia alemana sugiere que Putin pretende finalizar la guerra en el 2026, y si bien es posible que se logre, aún queda por ver si la guerra se prolongará hasta el 2026. Podrían sumarse más territorios ucranianos, como Sumy, Poltava, históricamente relevante para Rusia, y Kherson. También quedaría por ver si Chernihiv y Odessa también serían anexadas. Y sea como sea, la estrategia de Rusia parece apuntar a la creación de una zona de amortiguamiento compuesta por territorios reconocidos internacionalmente como ucranianos, menos convierte a Ucrania en un estado fuertemente industrializado en un país predominantemente agrario.